¿Qué es la Policía de las 29 compañías de garantizar el mayor nivel de seguridad a nuestros ciudadanos? En el mes de noviembre con la idea de que todo pudiese llegar en el mes de diciembre que es el mes de mayor movimiento pero también de mayor nivel de visitante y es donde nosotros tenemos también el compromiso de garantizar que todos esos visitantes tengan mayor nivel de seguridad. Pero las cosas a veces no salen como uno quiere, entonces nos está llegando y estamos haciendo entrega hoy de 10 radios de comunicación para que las patrullas que tienen la responsabilidad en cada uno de los perímetros que han sido establecidos tengan mayor flujo de comunicación con la parte central de monitoreo de la Policía Nacional de este municipio, de la provincia española. Concomitantemente con esto vendrán también unos motores que nosotros habíamos solicitado y que estaban supuestos a llegar en el mes de diciembre que presumimos que van a llegar en el trayecto del mes de enero. Como esto nosotros hemos hecho un levantamiento de todas las necesidades fundamentales de la Policía Nacional aquí y en función de las posibilidades de la dirección de la Policía, pues estarán llegando los equipos necesarios para que este trabajo que hemos venido haciendo y que es un compromiso que hemos asumido con intensidad, podamos ir haciendo en la medida de las posibilidades con mayor firmeza. De manera que, coronel Valenzuela, aquí estamos entregando estos 10 radios de comunicación, que aspiro que con el director ejecutivo, el mayor Montero, puedan dar el uso adecuado para hacer un mejor trabajo en la dirección de garantizar mayor nivel de seguridad. Muchas gracias, señor gobernador. Ayer recibimos una llamada de la Dirección General de la Policía Nacional. Porque cuando hay comunicación, hay una acción rápida y efectiva por parte de las latrullas que ganan los diferentes peligros del área de aquí de Marta. Agradecemos al alto mando policial que lo encabece el señor ministro de Interior y Policía. Posteriormente sigue el señor director general y una serie más que culmina con nuestro señor director regional. Así que, señor gobernador, a estos radios vamos a dar el uso adecuado para que haya una mejor seguridad ciudadana a favor de la ciudad de Marta.